hormonalmente hay menos lactobacilos, como menos defensa en esa zona. La uretra está pegada a la vagina por infección ascendente de esos gérmenes. Es mucho más frecuente que se altere el pH vaginal, se colonice por más bacterias, no haya lactobacilos que defiendan bien esa zona y ascienden. Entonces, hay más riesgo de infección. También es cierto, se suele beber menos cuando se es mayor. Es verdad que muchas veces la hidratación es peor. Todo eso afecta bastante. Entonces, es verdad que es más frecuente las alteraciones y las infecciones urinarias. Las relaciones, por ejemplo, sexuales, es una cosa importante también para que la zona tenga una actividad importante y tenga más lactobacilos, funcione mejor, por decirlo de alguna manera. Y es verdad que en la menopausia hay menos relaciones sexuales, suele haber menos. Entonces, todo este tipo de cosas es verdad que pueden afectar a la hora de ser más frecuente las infecciones urinarias. Gracias. 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 Gracias.